¿Qué es la contribución de la Municipalidad de Patricía? ¿Ustedes han hecho acercamiento ya con las autoridades en el Ministerio de Comunicaciones? ¿Se visitó al Batallón de Ingenieros del Ejército? Porque como ellos cuentan con maquinaria y también tienen presupuesto Sin embargo, ellos han enfocado sus esfuerzos seguramente en otras áreas Pero nuestra área, nuestra región realmente ha estado en una situación muy penosa Por eso, en conjunto con las autoridades de Patsum Y vecinos y empresarios de Patsum, pues estamos haciendo este esfuerzo aquí con Patricía ¿Desde cuándo ustedes se comunicaron como autoridades de ambos municipios? Desde que iniciamos la administración Habrá sido durante los días de febrero Cuando nosotros empezamos ya a tomar ya la batuta de la administración Empezamos a tener acercamiento con el alcalde y los síndicos de Patsum Para ver en conjunto podamos hacer una petición directa al ministro Y eso fue lo que hicimos Pues gracias a Dios aquí lo tenemos a nuestro lado Al señor alcalde Don Silvestre de aquí de Patsum Es una gran persona que tiene la buena voluntad también de contribuir Con el bienestar y el desarrollo prácticamente de Patsum Y no digamos con el apoyo de Patsum Pues aquí lo que hacemos nosotros en este momento es darle una cordial invitación Porque lo que estamos haciendo es una muestra de unidad Y juntos podemos hacer un montón de cosas Juntos podemos buscar el desarrollo Juntos podemos buscar la paz y la tranquilidad Pues por el momento ustedes están viendo todo el trabajo que se está haciendo Pues prácticamente la municipalidad de Patsum ya está gestionando con Covial Y esperamos en Dios que esto pues se haga una realidad Este es un sueño para nosotros Pero la meta de nosotros tanto como el alcalde de Pachitzia y el alcalde de Patsum Y toda la corporación de ambas municipalidades Estamos dispuestos a trabajar para el desarrollo de Patsum ¡Gracias! 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 ¡Gracias!